¡Ajá! Sí, sí, sí Toma la po, guarra, copa, tu culo, mi zapato Tendríamos que haberlo pensado antes de haber empezado esta algarabía disemante Mira, te quiero contar realidad virtual Que hemos venido a quedarnos ni bien ni mal Había un infinito y vas tomar de probabilidades en el que todo podía suceder Fracaso también, fracaso nefasto que te llega la piel, la piel de la hiel Dulce como la miel, más se hubiera querido el significado de los acontecimientos Haberme dicho en estas frases enrevesadas que el arte estaba conquistado Humanidad perdida en este lugar en el que está mi vida contenida Eché a perder mi tránsito y me llevé a todos conmigo Mira, os lo dije Os lo dije, yo era ese punto de singularidad Personaje en el cual se ejercitan todos los puntos de inflexión revolución planetaria En esta tierra precaria Ni no hubiera querido saber el colofón de mi texto Que te quiero, mi niña, bien Que te quiero poner yo en contexto Que he venido a decirte a la algarabía Algarabías, dirijanante, redes de sincronía universal Mira, eso te puede pasar Nos pasa a cualquiera Tranquilo, chico, que ni bien ni mal En esta realidad cósmica nos hemos venido a quedar Había un lugar en el que todo podía superar Bendita red de probabilidades En la cual emergen todas las particularidades De las realidades posibles A través de las cuales Universos singulares en cada momento o segundo Se traza un paralelo mundo A través del cual tomar decisiones impertinentes En las que te cuelgas galardones El caso es que regalo significa presente Presente ahora lo mejor que tenemos Presente ahora el regalo de vivir, de existir Imagina que ojea sus libros De izquierda a derecha van pasando las páginas Aún la del futuro Cuando pasa por el centro es presente de canto la página Pero cuando llega al otro lado es pasado Y así de rápido se ojean las páginas Páginas del calendario que van cayendo Sus idearios mentes Conociendo algarabía disasociada De una mente perturbada Quien hubiera querido saber el cántico de mi amanecer Que te amo, niña hermosa Que te amo como si ya fuese mi esposa Que estuve tanto tiempo intentándote conquistar Que ahora en esta realidad singular Todo puede pasar Bendito infinito vas tomar de las probabilidades En el que venimos a permutar con vuestras verdades Quisiera habido saber mi niña bien Que si podíamos algo entre nosotros tener Algún roce, algún cariño Alguna estafa de ese guiño En aquella realidad en la que todo podía pasar Mira ni un calcetín tuyo tengo Que ni bien ni mal El carmín de tus labios se quedó pegado en tu camisa Yeah, yeah, en tu camisa Cantar, canaritos, cantar No os sintáis tímidos En esta realidad Bien hubiera tenido que saber el paso que nos llevaba al ocaso Ocaso mundial a través del cual tuvimos que ejercitar Cualquier realidad virtual Realidades cuánticas que les vine a mostrar Mira infinito y vas tomar Cada gota una probabilidad infinita Y vas tomar de probabilidades No es aquí o no es allá Es un poquito mejor Es un poquito peor Es un poquito mejor O un poquito peor Muerte, inmundicia, mala suerte Algarabía de mi azar Inconexo que le viene a relatar Había un mundo decorado Por ese ser que él le había imaginado Había creado al ser turpa De la paz mundial Egenomía de esta sociedad Él se dijo inculto del verbo Pero a pesar de todo Quiso conocerlo Y se extrañó en las palabras En las redes de sincronía universal Bebía agua de la fuente Se sentía el mejor sintiente Botaba al amor No compraba juguetes por compasión Le temía la oscuridad Estaba arrepentido De cualquier vicisitud Que le pudieran dar Y les decía a todos Mira chicos Quiero salir del lodo Pero más o vale Más o vale Niña nueva Que bailemos en estos desaires Y que le cantemos al azar Y con eso Que más hubiera querido mi verso Que haberte dicho Por favor niña nueva Quédate a dormir otra noche más En este capital Capital insinuoso Capital insinuoso Que nos vino a regalar Red de sincronía universal Azar inconexo Que nos viene a recitar Bendito el nombre De tu vientre Jesús Santa María Llenar es de gracia Planta de la vicisitud Sácame del termento Que por ti ya solo siento Lamento Como una mala novia Con la que llevaste Un romance De quince Veinte Diez Treinta días Y que luego Todo se fue al traste Mira Fueron cinco años De desastre Cinco años Sintiéndote Vida mía Cinco años Toda la noche Y el día Y vino el acontecer De los tiempos A decirme Mira Te regalo Te regalo Todo lo que quieras Que no es cierto Te regalo Este infinito Y vas a tomar De las probabilidades Para que puedas Ejercer por solo El tránsito De los acontecimientos Aquí en lugar En el que no miento Bendita realidad Digamos A tan elegida Minerva Que ya estás Colgando estos bits Y que no me lo estoy Imaginando Y que tú la música Me estás pinchando En los auriculares Que están sonando Ajá Tanto hubiera querido Mi amor Ajá Espera Que te lo digo recitando Que hubiera sido Por un mar de incertidumbre Que me llevó a la cumbre Aquel lugar En el que todo Podía pasar Raúl Sigue caminando Nunca deje de caminar Hay tropiezos Y tropiezos Hay tropiezos Y tropiezos Unos tropiezan Muchos Tropiezan poco Naturalmente Los que más caminan Son los que más tropiezan Raúl No dejes de caminar Sigue cantando Recitando En esta rima singular Raúl Si le has cogido El tranquillo Sigue picando En esa veta Que sale el higuillo El higuillo Del perciado metal Que te lleva A la manera colosal A dirigir Todo este gobierno Gubernamental De apocalipsis mundial A través de la cual Decidiste tirarlo Todo al traste Mira este es un desastre Nos vamos a morir De pena Esa será nuestra condena Cuanto tiempo Ha de pasar Mi niña Bien antes De que en esta realidad Vengamos los unos A los otros A reírnos De la púrgredad Sergio Monor Sé que copiaste Mil libros Ahora me vienen A decirles De más Que la poesía Que yo trazo Está escrita En un montón De palabras Similitud En los acontecimientos Palabras que riman Con los versos Diccionarios Determinaciones Aquel lugar En el que me colgué Los galardones Bien le hubiera Querido decir Al mundo correcto Que aquello que pensé No era lo cierto Pero que en aquel momento Lo estaba pensando Y por lo tanto No me lo estoy imaginando Que era verdad Mi amor Que era verdad Que te quería Corazón Que te quería Cerca de mis ojos Noche y día Que te quería Compasión Y compasión Compasión Con ternurita La ternurita Que siente alguien Por su bebé En aquel lugar En el que ejercí Ese papel Le dije mentira Vida nueva Vida mía Por favor Niña santa Acaríciame Con tu manta Vamos a contar mentiras Vamos a decirles A todos Que esta es la luna mía Bendito Y vas a tomar De probabilidades Que nos llevó Al curso De los acontecimientos En el que empezamos A ejercitar Nuestras verdades Y le dijimos al tiempo Bienvenida Sea humanidad Para eso Te estamos creando Te estamos regalando Toda la probabilidad Recuerda amigo Toda la probabilidad Le dije bien Sé certero Lo mejor de jugar Este juego Es que nunca Nunca te sale Lo que dije Normalmente Te sale algo mejor Ese es el gusto De disparar Al disgusto Pero el miedo El miedo Te paraliza El miedo Te arrebata Del lugar De los sueños En el que puedes Volar Bendita humanidad Que mira Si queréis Cojo mi cámara Vola Y salgo a volar Un rato Con mi bola Con mi bola Volando por el aire Me tendré que abrigar Que a fuera La temperatura Está fatal En aquel lugar En el que todo Podía pasar Le vine a decir Al mundo Múltiples En los que Todo puede suceder Y es que no Me canso De cantar Amiga Vacío Recorperamos El contacto Me alegro De que estés bien Hizo falta Pronto Recuperaremos La comunicación Verbal Hoy he hablado Contigo Nada bien Ni más Del mundo Soy el ombligo Quisiera haber Sabido Initar la vida Colosa Que estábamos Viviendo Todo Todo Podía pasar Todo Podía pasar Recitales Sin música Mira chico Esa es la idea Esa es la idea Que te cojas tú La base No la más fea Mira que te pongas En movimiento Busca El usuario Mientras tanto Un fly Terminado En imigla Y Todo junto Mientras tanto Un fly O también Puedes buscar La lista Instrumental Beats R F SK En mayúsculas Y te la pones Aleatorio Y vas sintiendo Conmigo Conmigo El alboroto Tendrás que bajar El volumen Del spotify O del youtube No me gusta mucho Youtube Porque lo que me gusta Es ponerme estos vídeos En random Y que vayan saliendo Mi cabeza Dibujando Un universo cuántico En el que vine A palpitar Esta realidad Y al mismo tiempo El spotify Sonando Y yo divirtiéndome Yo creando Y yo componiendo Y yo dibujando No me canso De cantar A ver si se me corta La lengua El palpitar La lengua El sentir Nunca podrá parar Bendito universo Bendita realidad A través de la cual La función cuántica De cada uno Está por perdurar Chicos Chicos Los mayores Se metieron en un lío Sabéis lo que es un yonki Antes lo sabía Aquí en España Había muchos Luego vinieron otros Los de la ruta Del bacalao Algunos de estos Son vuestros padres Cometieron errores Cometieron errores Era difícil No cometerlos Pero chavales No hagáis lo que yo hago No caigáis en la droga Seguir con vuestras cosillas De la sexualidad Poco a poco Aprendiendo Cuidando Y mimando cada parte Del amor Del amor que vayáis descubriendo Del amor que vayáis descubriendo Ir despacito Las cosas que se hacen Una vez por vez primera Solo se hacen una vez por vez primera Y lo otro no lo toquéis Y lo otro no lo toquéis Que yo que sé Que lo consultéis Con la gente que os ama Y que os quiere Que os sabrán A aconsejar No pierdan la cabeza Ni el rumbo En un segundo En una noche loca No te metas coca Ten cuidado con lo que haces No te sofoques Disloca Disloca El reino de la creatividad Ven a decirles al mundo Que lo puedes todo cambiar Infinito Y vas a tomar De las probabilidades En el que me vine A quedar Una eternidad A través de los tiempos En los cuales Tendríamos que haberlo pensado Antes realidad virtual Cósmicos momentos En los que venimos A albergar Al espacio sideral Mira Mira niña de nueva Te llevo al cuarto De las habladurías En aquel lugar De la noche y el día Vinimos a decirle Al tiempo Que lo hacíamos Por el sustento Aquí durmo Cada noche En esta cama Tan vacía Tan grande Y solitaria Le vengo a decir Al ritmo Que es un ritmo De una mujer precaria Maldita humanidad Que no viene a relatar En este cántico Monumental Niña mía Niña mía Niña diosa Yo te quiero Como esposa Tendríamos que haber Revertido el curso De los acontecimientos Hasta el lugar En el que nada Era cierto Antes del Big Bang Y habernos puesto A pensar Que si éramos Un píxel El primer píxel De la humanidad Bendita realidad cósmica Que nos vino A dibujar Tendríamos Que haberlo pensado Antes Raúl Antes de haber sido Unos seres Tan disonantes En aquella realidad cuántica Le vinimos a decir A todos Mira chicos Nos venimos a quedar Nos venimos a quedar Un ratito y más Por favor Tenerla en cuenta Que no pongo música A estos vídeos Porque luego Para dormir Me lo pongo Una y otra vez Y recuerdo mi sentir Y me recuerdo talentoso Nadie me da Abrazos de oso Nadie reconoce Mi obra Nadie me dice Que soy un genio En el bar De vez en cuando Pero me suena guasa De vez en cuando Me pide el señor José Que recite con su mujer Y me sale Algarabía Risa nueva Toda la noche Y el día Si tengo los cascos Puestos Y mi música suena No puedo parar De recitar Hasta la próxima Luna llena Tendríamos que haberlo Pensado antes Vinimos aquí A consumir Venenos consentidos Y yo me quedé En casa Los que no están Tan consentidos Los que están Prohibidos Que son otro tipo De venenos Aunque no tienen Por ello Como que ser Menos buenos Les vine a decir Al mundo Realidad virtual Con mi calgarabía En la que nos venimos A quedar Tendríamos que haberlo Pensado antes Antes Querida humanidad En aquel lugar En el que todo Podía pasar Bendito verso cuántico Aquel que nos vino A recitar Y yo les vine A decir a todos Mira me vengo A quedar Me vengo A quedar Mañana ha pasado Me vengo A quedar Una eternidad Saben lo que es eso Ni lo puede llegar A imaginar Pensarlo todos Esto de que va Mice infinito En aquel día Ahora tú me cuentas Esto de vivir Es una patraña Una porquería Para mí Mira solo me falta Morir Es lo único Que no he hecho Esta vida Y no tengo Ninguna prisa Tengo unos dientes Picados Pero sigo siendo El mejor soldado Me gusta vivir Estar junto a ti Decirle a mis soles Que eres para mí Me gusta niña nueva Verte cada vida Cada vida Que mueva Al atardecer De los tiempos A través del cual Tendríamos que haber creído Que esta realidad Ni bien ni mal Formaba parte De la física cuántica Aquella física De las probabilidades En las que uno Cuenta todas las verdades Bendita realidad Le vine a decir Al mundo Mundo Mira que ni bien Ni mal Quisiera haberos pretendido En el rumbo De los acontecimientos Y ahora que os veo No me di cuenta De que todo es cierto De que ya hemos llegado Mi amor De que ya lo hemos logrado De que hemos conseguido Que todos se besen Se abracen De manera simultánea Se complacen Ajá Sí, sí Claro ¿Cuándo? Aquí ahora quedamos Vale Yo quiero coger un poquillo Vale No te importa ¿No? ¿Te te pones ahí conmigo? Vale Pues te espero Vale, vale Que no fumo Y eso No bebé Ya no bebo Vale, vale Y te quise Mujer toda mía Toda la noche Y el día Y te quise Hasta el atardecer Y te quise Después Hasta el anochecer Y después Un poquito después Hasta el amanecer Mira No llegué No llegué Tan lejos Mi amor Y te quise Te quise Tener muy cerca Para contarle al viento Que era la flor Más bella De mi corazón La más bonita Rosa Rosa Que nació En el edén De mi Desde en aquella casa Deshabitada Donde estaba la china Y las mejores De la soldada Os quise decir A todas Universo cómico Os admiro Os admiro Vida nueva Os admiro Como si fueses La flor más bella Supongo que lo harías Por venganza Las cosas que se hacen Por venganza Se hacen con mayor interés Yo les quise decir A todos Que ni bien Ni mal Que ellos serán Los mejores Son lados De esta realidad Y en aquel lugar cuántico En el que todo podía pasar Había un infinito Y vasto más De las probabilidades Les vinimos a todos A contar Gracias a todas Por venir Aquí se acaba el vídeo No es porque Lo quiera terminar Sino porque Ni bien ni mal En algún momento Se tenía que terminar Niños Chavales Chavalines No empecéis A fumar tabaco Que os va a romper el saco Empecéis con poco Con una cajetilla Estás enganchado No empecéis a fumar tabaco No empecéis con esas mierdas Alimentaros bien Comer cosas ricas La molécula de Dios Está en todos los alimentos Hay que repartir Hay que tener un poco de talante Y de equilibrio Y de equilibrio consonante Para repartir los placeres Del amanecer De los tiempos En un raudal De sustentos Unas ganabías Menú libre De alimentos Todas esas cosas ricas Que me salen Cuando te digo Niña nueva Que lo hago Por tus ojos Avellanados Por tu carita De mandarina Cuánto me gusta Mi niña Cuánto he querido Presentir Que nos teníamos Que ver Aquella noche Y que te vine a decir Que me encantas Que me encantas Cuando te levantas Y te miro Con esa carita risueña Y te haces De mi viento La dueña Y le dices A todos Por favor Por favor Ayúdenme A salir del lodo Por favor Ayúdenme A salir del lodo Ajá Ajá Si tenía que pasar Que pasase Si tenía que pasar Que pasase Manos arriba Eso es un desfase Si tenía que pasar Que pasase Si tenía que pasar Que ya pase Manos arriba Esto es un desfase Salto a la valla Voy por el campo Robo gallinas Me desermo Si tenía que pasar Que pasase Canaritos Yo os amo Cada día Os reclamo Una manzana Por semana Media lechuga Un brócoli 500 gramos De alpiste Pasta de cría Ajá Si tenía que pasar Que pasase Manos arriba Esto es un desfase Si tenía que pasar Que pasase Manos arriba Canaritos Esto es un desfase Círculo de la marmota Día Que se repite De manera indisurible Concreta Ciclo Que mi cabeza explota Quisiera haberle dicho Al cuántico Vivir Del transitar Que de nada Valía Ya este Caminar Si tenía que pasar Raúl Que pasase Manos arriba Esto es un desfase Tendríamos que haberlo Pensado antes La realidad cuántica Se parece a mí Un poquito Se parece De manera Anivagante Te amo Tanto Mi diosa Eres mi percance Ahora te quiero Mi amor Con todo el talante Te amo Hermosa mía Te amo Me pareces Un ser Aberrante Le quise decir Al tiempo Que me gustaban más Que esto era más Mi forma de ser A tener Agida Estaba hablando Contigo Minerva Lo que pasa Que me ha dado la vena La inspiración Mañanera Canutito Mañanero Que nos da el beber De cada día A través del cuerno Ya No Bebemos alcohol Tenemos permitidos Los venenos No permitidos Con sentidos El talante De la humanidad A través de la cual Raúl le vino A decir Que no quería Parar de recitar Que había encontrado Un beat Que había encontrado Un beat colosal Que se acomodaba Sus frases Y que solo Y que solo le podía ir mejor Raúl había empezado A vender Su trabajo A destajo Se había puesto En movimiento Mira que sabes Que no miento Aquel día Te lo dije Con talento En aquella muerte Insana En la que vi Perecer a mis ranas Todas las ranas Se me murieron Del estanque Quedé loco Como con un ataque Que en aquel momento Quise pertenecer Al diestro tiento En el que me siento Siniestro Cuánto tiempo De llegar En esta realidad Antes de que lo empecemos Todo a cambiar Canaritos de mi alma Ocito Palpitar en mi realidad Hubiera querido preferir Que todo Que ni bien ni mal Que os regalaba Un universo cuántico De probabilidad A través de la cual Todos teníamos Un poquito Un poquito De realidad A través de la cual Si tenía que pasar Que pasase Manos arriba Raúl Esto es un desfase Bueno Se va a acabar el vídeo Vosotros queréis volar Por ahí ¿Verdad? Bueno Pues ya podéis volar ¿Y tú que me quieres ir? También a volar por ahí ¿No? Bueno Chao